¿Qué es la decisión tomada? Es una experiencia realmente importante, conozco muy bien la ciudad de Segovia, conozco muy bien la administración y creo sinceramente que debo participar en estas elecciones. He hecho una candidatura de juventud, gente joven, es decir, rabiosamente joven. Creo que el momento de Segovia es para los jóvenes, yo ya estoy un poco pasado, planteo esa experiencia que os digo, pero realmente creo que Segovia es para los jóvenes y son los que tienen que aportar eso que necesitan, que es empleo, trabajo, lo que he dedicado en estos cuatro últimos años. Yo siempre he sido partidario de evitar la confrontación. Creo que solamente puede funcionar una operación, un país o una ciudad, en fin, o una empresa, si hay una unión de todos hacia un objetivo común. Si no hay ese objetivo común es absurdo, es decir, estas peleas. En cuanto a pactos no no puedo decir nada porque ni siquiera sé qué va a pasar, es decir, es un año electoral muy confuso, muy confuso, se presentan un montón de candidaturas, hay una tendencia antipartido, hay una... Yo creo que lo que quiero explicar y lo he dicho muy claramente, que es que es necesaria la unión de todos, de todos los segovianos, es decir, de todas las fuerzas segovianas, no haya partidos sino personas para desarrollar esta ciudad. Esta ciudad está perdiendo población, es un hecho real. Dicen que la inmigración, no sé qué, bueno, da igual, estamos perdiendo población, hay que repoblar Segovia. Ese es el objetivo, el objetivo es que los jóvenes dejen de irse. En estos cuatro años yo he aprendido y he visto la tragedia de Segovia, es decir, gente joven, preparada, que no encuentra sitio. Entonces tiene que irse a Madrid y volver todos los días en esos trenes estupendos que tenemos. Es decir, estamos a 25 minutos de Madrid con 7.000 habitantes y perdemos población. Es un contrasentido que no podemos permitirnos. Querida compañera, muy querida compañera, creo que ha trabajado muy duro, muy bien además, y es una decisión personal que respeta absolutamente mucho. ¡Gracias!